Antes de empezar a deshacerme de todo, todo lo que unía fue recuerdo de los ojos. Me voy a desconectar de mi memoria y facilitar mi camino a olvidar. El tiempo más bello que viví lo pasé junto a ti y aprendí a querer, y es inevitable llorar y soñar que sigues aquí. Yo sé que ya no estás, no encuentro paz y así son los días sin ti. Las huellas de mis manos tienen forma de tu piel, mis ojos siguen tristes por el que no te van a ver. No sé si te amé más, pero te puedo asegurar, igual nunca lo haré jamás. El tiempo más bello que viví lo pasé junto a ti y aprendí a querer, y es inevitable llorar y soñar que sigues aquí. Yo sé que ya no estás, no encuentro paz y así son los días sin ti. Y no, 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 no. El tiempo más bello que viví lo pasé junto a ti y aprendí a querer, Y es inevitable, llorar y soñar que sigues aquí Desde que ya no estás, no encuentro paz y así, solo sigues así Y el tiempo más mío que viví, lo pasé junto a ti y aprendí a querer Es inevitable, llorar y soñar que sigues aquí Desde que ya no estás, no encuentro paz y así